Música Bienvenidos a este encuentro de Cátedra Abierta, hoy nos acompaña la profesora Dora Vivia Marín Díaz, ella es licenciada en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, posee una maestría en Educación de la Universidad Federal, Torrio Grande del Sur de Brasil, universidad que también le otorgó su título de doctorado. Trabajó en el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, así como en la Secretaría de Educación del Distrito Capitano. Entre sus publicaciones se encuentran diferentes artículos y capítulos en varios libros. Algunas de estas publicaciones son Patrimonio Educativo, Apuntes para Pensar, Las Prácticas de Numerización, La Infancia como Problema o El Problema de la Infancia, Memoria Activa y Saber Pedagógico, Educar y Gobernar, Gubernamentalidad y Educación, Producción del Sujeto Infantil en Colombia, Una Mirada desde los Medios Impresos. Agradecemos mucho a la profesora El Aver, el acompañarnos ahí en esta invitación. Digamos que cuando Rafael me convidó en enero para participar de este seminario, rápidamente le pusimos un nombre y el nombre tenía que ver con la investigación que estoy desarrollando hace cuatro años a propósito de mi tesis doctoral. O sea, hay una primera profesión, todavía no he ofendido mi tesis doctoral. La cualifiqué y estoy en proceso de escritura, más o menos en octubre tendría que estar haciendo la presentación ante jurados ante la banca examinadora en Brasil, en Porto Alegre, en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en donde también cursé la maestría y viví por cuatro años. Eso es mucho de lo que hice allá por primera vez, lo presenté justamente en un escenario de la Javeriana hace un año y medio. Cuando llegué, en la licenciatura de educación infantil, me dieron esa posibilidad, fue la primera vez que hablé en Bogotá, en Colombia, sobre el producto de mi tesis de maestría y hoy, curiosamente, es la primera vez que voy a ensayar a hablar algunas cosas muy breves, unos elementos de lo que está haciendo el desarrollo ya de la tesis doctoral. Entonces, no me resta más que agradecerle a esta casa, agradecerles a ustedes que me presten sus oídos para este momento y agradecerle a Rafael, a Verdardo Recamal, que tuvieron a bien hacerme esta invitación. Obviamente, al grupo de historia de la práctica pedagógica, le debo la posibilidad de estar hoy vinculada a su seminario, y creo que soy de las miembros más recientes de ese grupo, y ya les voy a contar un poco cómo y por qué yo llego al grupo de historia de la práctica pedagógica, también como para convidarnos a pensar, o invitarnos, como se dice que invitarnos a pensar, esa idea de formar un semillero del grupo en la Universidad Javeriana. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Entonces, antes de comenzar propiamente la presentación, yo quisiera saludar la iniciativa de ustedes de formar esta especie de seminario, o de semillero como lo prefiere llamar a Rafael, a propósito de las cosas legales y jurídicas, y la inscripción del grupo dentro de los cánones de la Universidad, y en lo que es hoy exigido, y no podríamos hablar propiamente del seminario, pero si lo inscribimos como semillero, como que funciona mejor. Con todo y eso, yo le decía en algún momento a Rafael, que me parece muy interesante que intenten inscribirlo dentro de una tradición de pensamiento, porque para mí el grupo fundamentalmente es eso, una tradición de pensamiento, y en un momento, en un periodo donde la innovación nos gana, donde todo lo nuevo, diríamos, corona, es lo más importante, pensar que podemos inscribir nuestro trabajo en una tradición, y en una tradición además nacional, me parece que es una iniciativa preciosa y que vale la pena que apostemos. Y en segundo lugar, porque conformar escenarios de conversación en un momento donde todos tendríamos que estar sentados, produciendo artículos para puntuar, ampliando nuestro currículo látex, ojalá en revistas indexadas, ojalá en eventos internacionales que nos sirven para mejorar nuestra hoja de vera y hacerla ya más voluminosa y con eso aumentar nuestros salarios, ustedes eligen estar aquí sentados, y yo elijo estar aquí sentado. Entonces ellos salen una iniciativa que sea casi una contraconducta a las formas de productividad en las que estamos inmersos, que ayudamos a constituir y a mantener los caídos malos por allá, haciendo de las suyas y obligándonos a hacer nosotros también, somos en principio quienes elegimos o no hacer esas cosas, entonces una iniciativa como esta me parece de las cosas más maravillosas, me sorprende, la aplaudo, me ofrezco y me presto para cualquier tipo de iniciativa que sea algo diferente a lo que se nos exige y a lo que nos exigimos a nosotros mismos. Ese digamos es el preámbulo para iniciar la presentación de esta conversación, que como les decía, inicialmente tuvimos la idea de que iba a ser como una presentación de avances de la investigación, pero conociendo el propósito de estos encuentros, me parece muy productivo contarles un poco, y en eso ha consistido la primera parte de la presentación, de una forma narrativa, una manera de autobiografía académica, si ustedes quieren, de cómo me aproximo yo al grupo de historia de la práctica pedagógica, y en un segundo momento, cómo esa aproximación y el cruce de esa tradición en la cual yo inscribo mi trabajo, con esa otra tradición de pensamiento y de usos de foco que hicieron los brasileños, no a partir de un grupo, sino a partir de personas, digamos, sueltas, trabajos y empeños individuales, cómo se cruzan esas dos tradiciones, y me permiten desarrollar la investigación, que estoy prácticamente terminando en este momento, y terminando es un decir, que ustedes saben que la parte más difícil de todo esto es poner todas esas reflexiones por escrito, y entonces yo estoy en un momento fundamentalmente de escritura, la próxima semana viajo para Brasil a presentar los avances de esa tesis, entonces también les decía que este es un ensayo casi para mí de esa presentación, la única diferencia es el idioma y tal vez la primera parte de la conversación que les voy a proponer. Esa primera parte, como les decía, es un poco narrativa, un poco autobiográfica, la segunda parte es más descriptiva, y es casi invitarlos a mi oficina, a mi oficina es taller de mecánica en portugués, es como a mi taller, invitarlos allá a mi escritorio, para que conozcan un poco de cómo elaboro ese trabajo, y cómo más allá de una metodología que el grupo me haya enseñado, más allá de unos pasos y unas simples, que ya son complejas tematizaciones, más allá de eso, yo aprendí fue una perspectiva, una manera de mirar, lo que logré construir en este tiempo, en estos diez años aproximadamente, de proximidad con las producciones del grupo, o de afectos, porque tiene mucho que ver con afectos, con amores, con efecto y afecto de muchas de las personas y los miembros del grupo, conmigo, con las personas cercanas a mí, lo que yo logro construir son casi unas gafas para verlo, lo que me permite es tener una perspectiva, un panorama, entonces, casi que yo les diría que cuando la pregunta es por la metodología arco-genialógica, yo no sé qué es eso, y yo les digo, creo que por ahí no está, yo no veo el grupo inscrito en una metodología, incluso me asusta porque es bastante reductivo pensar en encontrar una metodología en todo esto, y sí veo una perspectiva, una manera de mirar, una manera de enfocar, no sé si en foco podría ser una posibilidad más, digamos, más amplia, más generosa, con el trabajo del grupo y con las posibilidades que las herramientas metodológicas y conceptuales de Foucault nos pueden ofrecer. Entonces, ese sería como el segundo punto, la segunda parte donde yo voy a localizar algunos elementos de eso que me permitió, de esa perspectiva que me permitió formular una pregunta y un trabajo de investigación que me permitió hacer unos recortes de materiales, de conceptos, de nociones con las cuales operé en mi investigación. Vamos entonces con esa narrativa del grupo, con esa narrativa de aproximación al grupo, y lo primero que yo tendría que decirles es que yo no soy ni orientada, ni alumna, ni estudiante, de ninguno de los miembros del Consejo de Viergos del grupo, el grupo funciona más o menos con una estructura que yo funcione, pero, bueno, ya luego les voy a decir poco, pero tiene, digamos, una especie de consejo de fundadores, de miembros fundadores y un seminario. Y en el seminario, digamos, estamos personas que nos aproximamos a la perspectiva del grupo, en general, son personas que han sido estudiantes de esos miembros fundadores, han sido sus orientados para meses de maestría, han estado con ellos en cursos de formación en las facultades de educación de Cali, de Medellín, de la Universidad de Antioquia, en Medellín, y de la Universidad Pedagógica, en Bogotá. El año pasado se presentó alguien de la nacional que trabaja con Javier Sáenz, cada más o menos, por cada miembro uno consigue identificar, orientándose personas que estudiaron con ellos. Bueno, yo soy en ese sentido una excepción a esa regla, porque mi aproximación con el grupo tuvo que ver con una apuesta política del grupo. Y mi amor por el grupo, y se los digo en esos términos, mi enamoramiento por esa tradición, tiene que ver con una forma de hacer su trabajo pedagógico, de hacer su trabajo investigativo ligado a una apuesta política. El grupo se liga a ese momento, a ese movimiento casi que acompaña a todo eso que se llamó movimiento pedagógico, en la década de los ochenta, que era toda una lucha de los maestros y maestras, de las instituciones formadoras de maestros, de las facultades que intentaban que hubiese un reconocimiento para ese lugar, y esa profesión, y ese ejercicio del maestro. Entonces, cuando yo conozco al grupo, conozco al grupo, a ese grupo que viene de esa tradición, pero lo conozco porque yo era profesora de una escuela normal, era la coordinadora del ciclo complementario de una escuela normal, Nuestra Señora de la Paz. y cuando en el año 95-96 se formuló el proyecto de reestructuración de las escuelas normales, que a propósito de la ley general estaba promoviendo una reorganización del Sistema Nacional de Formación de Maestros, cuando estamos en todo ese movimiento, yo estoy entrando a la escuela normal, entro como profesora de química, y al año siguiente, inmediatamente, las hermanas me pusieron en un comité de reestructuración de las escuelas normales, cuando a la escuela normal llega ese día, que tiene que hacer investigación a costa de lo que sea, y entonces la práctica devuelve investigativa, y entonces todo devuelve investigación y nosotros no sabemos qué hacer con eso, y entonces las facultades de educación y nosotros sí sabemos, entonces formaron comisiones de ASCOFAN, la asociación de facultades, que apoyaba a la asociación, a ASONEN, que era la asociación de escuelas normales, y entonces el ministerio hacía proyectos que financiaba a través de ASCOFAN para apoyar a ASONEN, y entonces las escuelas normales, y por ahí, por ahí, yo me encontré con los miembros del grupo en algunos de esos eventos, donde los miembros de ese grupo, estoy hablando de Donita Zuruaga, estoy hablando de Alberto Echeverdo, estaban supremamente interesados en que en todas esas reformas y en todos esos movimientos quedara claramente establecido un lugar para el saber pedagógico como un saber del maestro, como un saber que se construya, y que se construya en ese orden, en ese nivel, con un trabajo de los maestros y a partir de la experiencia de los maestros, y que eso no se fuera a quedar por fuera de toda esa disposición normativa y por fuera de toda esa discusión. Y yo me encuentro a los miembros del grupo en los eventos, dando charlas, hablando con los maestros de las escuelas normales, diciéndonos, miren lo importante del saber pedagógico, tengan cuidado, miren que ese es un elemento importante, viene de su tradición, las escuelas normales son fundamentales, digamos que era casi un apoyo moral cuando nos decían que lo que veníamos haciendo, pues digamos que había que dejarlo de lado porque lo que importaba ahora era hacer investigación, había que hacer investigación a costa de lo que fuera, y entonces nosotros no sabíamos que era eso, nosotros apenas sabíamos que las facultades habíamos hecho algunos proyectos de grado que tenían que ver con alguna cosa que parecía investigación, pero nuestro hacer formativo con los maestros era de otro orden, y de un orden muy productivo. Alberto Echeverdo tiene una manera bellísima, bellísima, creo que es un concepto, por ejemplo, para explorar, si se quiere, del dispositivo escuela normal, de una manera particular de ser y de hacer la formación en las escuelas normales. Entonces ahí hay una cosa bien interesante, yo no he escuchado mucho a Alberto hablar de eso, es una cosa de oídas apenas, pero yo les diría ahí hay una cosa bien interesante, porque tradicionalmente la formación de los maestros estuvo en las escuelas normales, y estuvo amarrado a otro tipo de prácticas y a otro tipo de ejercicios y a otras formas de hacer que no necesariamente fueron a la investigación, el embeleco de la investigación digamos que es más reciente, que eso es otra cosa, que no quiere decir que no sea importante, no sé si a todo lo que hacemos se le pueda nombrar, ni si todos tengamos que ser investigadores, pero lo que sí sé es que en las escuelas normales había un trabajo bien interesante, y yo vi al grupo ocupado y preocupado por eso, por reconocer el lugar de ese ejercicio de los maestros, de ese ejercicio de las escuelas normales, de ese ejercicio que se venía haciendo por tradición. Entonces, cuando me encuentro a un Alejandro Álvarez, que fue la primera persona del grupo de historia de las prácticas pedagógicas que yo he conocido, cuando me lo encuentro en una conferencia, hablando de la importancia, de la elaboración del saber escolar, que no era el saber científico, sino que era ese saber que producía el maestro y que era un saber fundamental, porque lo que llegaba a los niños y lo que se pasaba y se transmitía en la escuela no tenía que ver con el saber científico, sino con una selección y una elaboración de los maestros, y que ahí había apuestas políticas y éticas de los maestros. Cuando él destacaba todo eso, imagínense lo que eso significaba para los oídos de unos maestros que estábamos obligados ahora a abandonar esa tradición y a pensarnos como investigadores. Entonces, fue muy importante para mí, yo les voy a decir, esa apuesta política y ética del grupo de historia de las prácticas pedagógicas, ese es mi amor por el grupo, por una tradición. Y por el grupo, quiere decir que me aproximé a través de esas conferencias, que decía en el Hotel Tarzan, donde conocí a Alejo, unas conferencias en San Francisco, donde conocí a Olguita, a Echeverry, conocí a otros que quiero olvidar, confesar. Y conocí unos libros, una literatura, unos textos escritos que fueron maravillosos en términos, por ejemplo, este libro de Olguita, metodológicamente para los que se hagan preguntas sobre apropiación de conceptos arqueológicos de Foucault y cómo ella construye, aquí a partir de un trabajo de investigación, un concepto que va a ser fundamental, que es saber pedagógico, que recoge la noción de saber, la noción de práctica discursiva de Foucault y las torna herramientas, las vuelve herramientas para pensarse los problemas de formación y de educación y pedagógicos del país. Me parece que este es un libro que hay que visitar. Claro, hay que tener varios elementos para visitarlo con tranquilidad porque él es tenso por sí, por sí solo. Entonces, en este punto, yo quisiera destacar un primer elemento a propósito de esta aproximación al grupo, o sobre el grupo, y quería decirles, con el perdón de... 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 de vosquítale, con el perdón de vosquítale. Y es que yo siento, en serio, que cuando hablamos de grupo, hablamos como de algo que no existe. Yo veo, yo veo ahí más personas, veo trabajos, veo apuestas políticas, veo, digamos, voluntades juntándose para, por ejemplo, para hacer todo un movimiento y acompañar todo un movimiento de maestros. Veo un Alberto Echeverri que desde siempre ha acompañado a las escuelas normales, y ha estado haciendo toda una apuesta política por la formación. Veo unas investigaciones geniales que ayudan a los procesos de formación de los maestros, como justamente las de Oscar, las de Javier Sáenz, las de Carlos Noguera, las de Alejandro, que son investigaciones que lo incitan a uno a pensar y a pensar de otro modo. Y ahí veo pasar a Foucault, por ahí veo pasando un Foucault. Otras maneras, otras maneras de leer, otras maneras de inventarse problemas de investigación. Así es, no es solamente que el problema está ahí, entonces yo voy atrás del problema, es cómo yo me pienso unas cosas y cómo ahí empiezo a elaborar un problema, una pregunta, y me voy atrás de esa pregunta y empiezo a hacer unas elaboraciones teóricas, pero casi siempre acompañadas de un trabajo con maestros. Entonces, cuando Oscar insistía hace un momento sobre, claro, qué tipo de investigaciones y qué tipo de trabajos habría que hacer en este momento, qué tipo de reflexiones yo creo que están por ahí, que son como por ese orden. Y yo veo trabajos como el de Alberto, de una potencia, aún hoy, aún después de 30 años, de una gran potencia, de una fuerza, que no dejan de sorprenderme. Entonces, yo les decía, no hay que hacer un paquete y decir ese es el grupo y no hay que calificar ese grupo ni por las bondades ni por las perversidades individuales. Porque a veces, a veces, y yo les digo porque de oídas también uno escucha las críticas al grupo, son críticas por lo que dijo, hizo, pensó, la posición que ocupó alguien y con eso se apaga todo un ejercicio, digamos, académico, investigativo y productivo del grupo. Y entonces, yo diría, a veces hay que filtrar, hay que empezar a mirar qué de eso es productivo, inscribir en una tradición es un poco eso, qué de eso sirve para el trabajo que hacemos y para la investigación que hacemos. Entonces, ¿qué me queda a mí de esa aproximación al grupo? Una investigación con sentido político. O sea, donde investiga cosas, allá hay telequias, extrañas y abstractas, allá hay una cosa que nadie sabe y nadie puede tocar, sino son preguntas vitales, preguntas que tienen que ver con lo que nos pasa, con lo que hacemos y como obramos y como participamos de la vida. Y ahí entonces yo veo preguntas por la práctica docente, claro, preguntas por la práctica formativa, por la formación de los maestros, preguntas por eso que históricamente se constituyó, que fue, o que es lo que llama Echeverría, que me tienen una tentación impresionante de dispositivo, dispositivo escuelas normales, una cosa que me tienta, pues, diré. Y me quedó una enseñanza sobre el uso de las herramientas conceptuales y metodológicas. Y aquí voy a retomar algo que les decía al principio y tiene que ver con una apropiación que Olga Zuluaga con Alberto Echeverdi y posterior a ellos, yo lo reconozco en el trabajo de Osterita, en el trabajo de Javier, en el trabajo de Carlos, es cómo se apropian unos conceptos, unas nociones, y se ponen a operar como herramientas metodológicas, como herramientas para mirar, como herramientas para pensar, para hacer investigación. Cuando Olga está leyendo la Arqueología del Saber, Olga no coge la Arqueología del Saber y aplica la Arqueología del Saber como un método. Olga toma unos conceptos, yo les decía, me parece, como yo lo leo, el concepto de saber y el concepto de práctica están absolutamente presentes y organiza y elabora una noción, una categoría que se llama saber pedagógico. Y esa es su categoría metodológica, a partir de la cual empieza a hacer reflexiones, empieza a producir pensamiento y empieza a decir dos cosas sobre la historia de la pedagogía en Colombia, sobre la forma como hicimos apropiaciones y como produjimos un saber pedagógico que es particular para nosotros. Y nosotros podemos seguir ese percurso en todos los trabajos y textos del grupo, casi todos ellos están en esta colección del magisterio. Yo ya les decía a Bernardo y a Rafael que es interesante aproximarse, hay cosas súper interesantes, hay cosas que podemos olvidar también, y hay cosas que hay que dejar, o sea, para eso también hay que tener fin. Entonces, en ese uso de las herramientas y en ese hacer político, es que yo les diría, me siento parte del grupo. Cuando yo pido un ingreso al grupo, lo pido pensando en eso, lo pido pensando porque me afectó, porque me transformó, porque la primera investigación que yo hice, la hice de la mano de un miembro del grupo, nunca fui su alumna, pero la hice de la mano de él. Y la hice de la mano de él, el profesor de la universidad que se va a buscar en la escuela normal, a hacer un semillero de investigación, y la hermana Yolanda, muy inteligente, le dice, no, hagamos una cosa, tú trabajas aquí con los maestros, con los estudiantes, nos ayudas a formarlos, y de ladito, pues hacemos el semillero. Y de ladito, de ladito, fuimos haciendo y organizando el proyecto de investigación de la escuela normal, y el primer proyecto de investigación en el que yo participé. Y era un proyecto muy bonito, porque era un proyecto que tenía que ver con tres ilusiones que atravesaban las discusiones de la escuela normal en ese momento. Infancia, saber pedagógico y escuela en la sociedad contemporánea. Y entonces cuando le digo que el grupo me enseñó que no se trata de hacer historia de la pedagogía, ni historia de la educación, sino de historizar algunos conceptos, algunas prácticas, algunas nociones que están en el campo de saber, y mirar cómo ellas se fueron posicionando en los discursos, y fueron produciendo, hicieron parte de las prácticas de los maestros. Cuando yo aprendí eso del grupo, lo aprendí también en la investigación. Y esas tres nociones para la escuela normal eran importantes. Infancia, saber pedagógico y escuela. Y la pregunta era, ¿eso qué hoy? Pero una pregunta por el presente. ¿Y eso qué es la formación de maestros? ¿Qué hacemos con eso hoy? ¿Sí ven? Entonces, cuando les hablo de, miren la enseñanza del grupo, historizar nociones, historizar prácticas, significaba producir un conocimiento que fuera políticamente útil, que nos ayudara a tomar decisiones en términos de la formación de los maestros. Entonces ese, digamos, sería un segundo elemento que yo destacaría en términos de la perspectiva metodológica. Y claro, un tercer elemento que destacaría en términos del grupo, y esto es casi una respuesta a las críticas que se le han hecho al grupo, porque deseen cuenta que cuando les digo que es una apropiación, que es un uso de nociones, que es un uso de conceptos, no quiere decir que el grupo sea un grupo de fucoltianos, ni de fucoltistas, ni de que es una iglesia de fucó, ni puede hacer cosas con otros autores también. Y en eso no, digamos, el problema del asunto no es fucó, y el asunto no es que todo sea arqueología y genealogía, y que eso sea un método, y entonces entrar al grupo significa que yo me declare fucoltiana, y entonces aplique herramientas metodológicas, que se llamen, si es que eso existe, yo no creo que exista, pero si eso existe, arqueogenialógicas. ¿Sí ven? Yo no creo eso. Entonces, yo creo, muy por el contrario, que el grupo en su apropiación, en su lectura de fucol guita, genial, y le he escuchado muchas veces a Santiago Castro, el filósofo de aquí en la Javeriana, hablando de una manera tan hermosa sobre Olga, reconociendo un trabajo de Olga casi, que podríamos decir, único, y es que Olga en la década de los 70, mientras nosotros éramos casi que totalmente marxistas. ¿Sí ven? Que todos los análisis, las reflexiones estaban en torno, o usando esas herramientas marxistas. Bolívar está leyendo fucol y Olga nos propone otras herramientas para pensar de otro modo, y Santiago Castro lo reconoce de una manera tan generosa, y lo describe tan bellamente, incluso sorprendido desde la filosofía de ver cómo en el campo, en este campo de discursos de la educación y de la pedagogía, se hace la primera apropiación. Y ahí tendría que decirles otra cosa, es bien diferente a lo que pasó en el resto de América Latina, bien distinto. Lo que generó el grupo aquí, no se compadece con lo que se generó en Brasil, o lo que se generó en Argentina, o lo que yo conozco de otros lugares. La particularidad de esa apropiación tuvo que ver con la construcción de herramientas para pensar un problema concreto, y tuvo que ver con lo que se estaba haciendo investigación. No era solamente hacer artículos para publicar, sino eran investigaciones. Y Olga era la mujer de las grandes investigaciones. Olga donde veía proyectos gigantes. Gigantes. Olga era la mujer de las preguntas y de ponernos a todos a trabajar. Yo solo tuve la posibilidad de trabajar con Olito un año, un año y medio, muy breve en el IDEO, y lo que yo veía ahí era eso, una apropiación de unos conceptos y unas categorías de Foucault, pero en función de la investigación y en una función política. Entonces Olita no era Foucaultiana, ni es Foucaultiana. Y Echeverry no era ni es Foucaultiana. Y ustedes los van a ver operando también con otros autores sin problema. Sin problema ninguno. Entonces, eso para decir que porque hubo herramientas de Foucault, no es eurocéntrico el pensamiento, ni se fue allá a intentar entender Europa para ver si podía entender aquí qué era lo que pasaba. Fueron herramientas que se apropiaron para pensar lo que nos pasa y cómo construimos una forma de ser y pensar en un campo específico. Y en el ejercicio de una labor específica que era la formación de maestros. Bueno, creo que entonces con esto les relato un poco cómo fue, creo que mi pasión les puedo decir más de mi amor por esa tradición de por qué no escribo y por qué políticamente me conmueve y éticamente me transformó. Y cuando yo me voy del país, después de esa investigación que les contaba sobre infancia, después de salir de la escuela normal y cuando decido y elijo hacer una opción por una formación de maestría, yo había terminado una especialización en estudios culturales aquí, aquí en la Javeriana. y me voy para Brasil, que le dé una educación pública, gratuita, además para homologar el título aquí, que es lo que pagué toda la carrera. Allá no pagué, ni siquiera un carrero. Me becaron. Las posibilidades que me ofrecieron allá para hacer todo mi trabajo académico fueron óptimas. Y elijo irme a la Facultad de Educación a un programa de posgraduación que se llamaba Maestría de Educación y en la línea de estudios culturales en donde había un profesor y un grupo de profesores que desde la década de los 80 venía trabajando con herramientas de Foucault con conceptos y nociones, era un Foucault más de este tipo hubo de los anormales, de cursos de los anormales de Foucault trabajaba más herramientas desde ese momento de Foucault de las disciplinas, vigilar y castigar, entonces trabajos de ese tipo que era otra cosa, otra cosa, no para historizar conceptos, no para historizar prácticas, era otra cosa. Y eso, digamos, fue una tentación. Cuando se produjo un seminario que dio lugar a este libro aquí para acelerarlos, para conmemorar los 20 años del fallecimiento de Foucault en el 2004, conocimos aquí a ese profesor y con él hicimos, digamos, el vínculo para poder hacer la maestría y el doctorado allá en Brasil y era intentar conocer otra perspectiva, otra manera de trabajar, otra manera de pensar el asunto. Tendré que decirles que la marca del saber pedagógico y la marca de la pedagogía y de la pedagogía como saber fundante de la práctica, ser el mote en las escuelas normales, la práctica como saber fundante de la escuela normal y como saber fundante de la formación de los maestros. Cuando llego a Brasil, eso no, pedagogía, se le llama el curso, allá forman pedagogos, pero es el curso para formar los profesores de la básica. Son pedagogos. El título es pedagógico, pero hasta ahí los análisis son sobre todo, y ahora Oscar me hacía acordar, educación, educación. Entonces, digamos que Carlos llega a hacer su doctorado, yo llego a hacer mi maestría, y lo que nosotros vemos es que hablar de pedagogía era casi una cosa, así como decía Carlos en la charla que hacía la vez anterior, una heredía, una cosa extrañísima. Y nosotros insistíamos, y entonces el saber pedagogico, y entonces la tradición del grupo, y mire qué, y hay qué. Claro, el cruce, el cruce entre las formas de pensamiento que nosotros teníamos, acordadas, fundadas, digamos, no acordadas, fundadas en esa tradición del grupo, y esa novedad que había allá para nosotros, que hacía parte de otra tradición, de otra manera, de operar con herramientas también de Foucault, y por eso les digo yo, no vamos a decir que allá habían volteándose, y que entonces son los mismos que aquí, el problema no es ser iglesia, y no es operar con las mismas nociones, sino qué se hace con eso, qué se produce con eso. Y ellos, tanto así que ellos lo que hicieron fue una línea que se llamó la línea de estudios culturales en educación. Y la maestría que yo hice, la hice inscrita en esa línea. Y esa línea fundamentalmente trabajaba, claro, todos los postestructuralistas, todos los que hicieron ese movimiento de los estudios culturales, todos estos ingleses, británicos, australianos, que tenían el movimiento, digamos, de los estudios culturales, pero fundamentalmente, se fueron quedando atrapados en el pensamiento de Foucault, por la productividad de su pensamiento para la política, para los análisis políticos, los análisis coyunturales, para intentar comprender y pensar, por ejemplo, las reformas educativas, por ejemplo, ellos tienen muchos análisis, es bellísimo que ellos tienen muchos análisis de la política pública como forma de gobierno, y entonces retomaron, en este momento están haciendo una transición de ese Foucault de las disciplinas para ese Foucault de la gubernamentalidad, y los análisis son supremamente interesantes, entonces hay una productividad en esa línea que me pareció grandísima, y toda esa formación, y toda esa tradición, con la que nosotros llegamos, con la que yo llego allá, pues claro, se encuentra con eso, y yo les diría, lo único que yo puedo decir de esa experiencia, es que para mí fue absolutamente enriquecedora, me permitió apropiar otras herramientas conceptuales, me permitió desplazar el tipo de análisis, me ayudó a reafirmar esa idea de la importancia de historizar, de historizar, no de hacer historia, es de ir y ver de dónde provienen, cómo se formaron, en qué condiciones emergieron, ciertas prácticas, ciertos discursos, ciertas posiciones de sujeto, ciertas instituciones, y cómo eso, eso que se constituyó, digamos que, que se constituye en un momento, bajo unas condiciones, y cuando sigue operando en la contemporaneidad, pues opera en otras lógicas, y con otras racionalidades, y está atravesada por otras tensiones, entonces una institución como la escuela, no es la misma escuela del siglo XVIII, XIX, a una escuela en la contemporaneidad, está atravesada por otras cosas, está atravesada por otros discursos, está sobre una tensión, porque se produce dentro de una racionalidad, y sigue operando en otra racionalidad, en otra forma de pensamiento, y eso es supremamente productivo, porque es un poco de, cómo entender nuestro presente, para entender nuestro presente, como hablaba de la autología del presente, y es como mirar hacia atrás, pero no con un ánimo de acumular, y de hacer un montón de historias, para tener muchas historias, y tener todo listo ahí pronto, para que se pueda usar, sino como mirar hacia atrás, significa ver de dónde vienen, y cómo nos constituimos en lo que somos, ese me pareció el cruce, que, digamos, aprendí, aprendí en Brasil, y en ese cruce, claro, aparece una reelaboración, de una noción que es muy cara al grupo, y que, yo diría, es la reelaboración de esa relectura, del grupo, y de lo que produjo el grupo, pero de ese paso por Brasil, y tiene que ver con la reelaboración, de la noción de práctica, de práctica pedagógica, porque cuando Carlos hace su investigación, él les estuvo contando un poco, esa investigación la vez anterior, él mostraba un poco, cómo en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, la educación se tornó un asunto, una estrategia de gobierno, él intentaba mostrar cómo la emergencia, el concepto de educación, en este siglo, estuvo vinculada, con una transformación, en la racionalidad, y en el pensamiento, y en la emergencia, eso que llamamos, una racionalidad liberal, la forma de pensamiento liberal, y que Foucault llamó, o calificó como la emergencia, en los dispositivos de seguridad, y entonces Carlos muestra, muestra todo ese trabajo, todo ese ejercicio, y entonces lo que conseguíamos ver, en varias discusiones, perdón, en varias discusiones allá, era que, las prácticas pedagógicas, tienen que ver con prácticas de conducción, y si entendemos, el gobierno como la conducción, de las conductas, que es un concepto, que nos enseña Foucault, pues las prácticas pedagógicas, son prácticas de gobierno, fundamentalmente, son prácticas orientadas, a conducir la conducta de los otros, y a conducir la propia conducta, y entonces, ahí hicimos claro, eso está mucho más claro, y creo que Rafael, les puede pasar en medio digital, un artículo que tenemos en este libro, pero creo que también, le estaba diciendo Rafael, que podríamos intentar conseguir, algunos en el líder, porque son de distribución gratuita, nosotros tenemos un poco desarrollado, ese concepto en este, en el artículo que tenemos en este libro, que producimos con el líder, que se llama, Gubernamentalidad y Educación, y en el cual, Amanda Cortés, y yo, hicimos una selección de artículos, que, trabajando en el campo de la educación, usan el concepto de gubernamentalidad, para pensar en la ciudad, entonces, aquí nosotros presentamos un poco, por qué pensamos, o de dónde viene esa idea, de la práctica pedagógica, como la práctica de conducción, como la práctica de gobierno, ahí, en ese, en ese, digamos, en ese movimiento del pensamiento, yo he terminado la tesis de maestría, estoy presentándome al doctorado, y claro, cosas prácticas, presentarse al doctorado, significa presentar una propuesta, un proyecto de investigación, y yo acababa, de intentar recoger, en mi tesis de maestría, que hice esta, en mi tesis de maestría, yo intentaba recoger una investigación, que me demoré haciendo, más o menos, ocho años, y ustedes, como yo, tienen que saber, que cómo termina uno, las investigaciones, y cómo termina uno, los procesos de formación, cuando uno está en una maestría, sabe de los dolores de espalda, sabe de los dolores del alma, cuando está lejos, entonces, fue, digamos, un momento, bien complicado, para empezar a definir, otro proyecto de investigación, además, porque cuando yo terminé, este proyecto, yo dije, voy a hablar, de infancia, todo lo que tenga, y pueda decir aquí, porque no quiero volver a hablar de ella, y no quiero volver a hablar de ella, porque se habla mucho, se habla de más, se ha producido, todo un campo discursivo, esa es mi tesis final aquí, se ha producido, un campo discursivo, a partir del cual, intentamos gobernar, esas formas de ser, y estar de los niños, y las niñas, intentamos atraparnos, en las formas, intentamos atrapar, en esas experiencias, particulares, de ser, estar en el mundo, en esas formas, y en definirlos, ya no solo por género, por raza, por clase, sino ahora por edad, estamos, digamos, jugándonos, estamos haciendo unas apuestas, entonces, esa era la tesis de maestría, con esa, con esa condición, ese aportamiento, claro, entro yo, a la carrera, por el doctorado, a presentar un proyecto, entonces, el último año, de mi tesis de, de escritura, de la tesis de maestría, se cruzó con la propuesta, de la tesis de doctorado, y yo hace un rato, les decía, que la investigación, tiene que ver, claro, con la vida, tiene que ver, con lo que nos pasa, recién, yo me fui de Colombia, había muerto mi hermana, y la forma, tal vez, de lidiar con el dolor, tuvo que ver, incluso, con ese irse, y en ese, en ese momento, cuando yo me voy, mi familia, está lidiando, con el dolor, de formas, las formas más diversas, y hubo una cosa, que siempre me quedó sonando, que tuvo que ver, con un apego religioso, que yo percibí, a mi padre, y con una cercanía, de mi madre, y de, de ayudas de mis hermanas, a la literatura, de autoayuda, incluso a la literatura, de autoayuda, que, que tiene que ver, con énfasis religiosos, o incluso esotéricos, incluso de otras religiones, que no son la católica, y yo tenía esa duda, ¿no? Entonces, algunos lidian así, yo lidia haciendo una maestría, y empezando un doctorado, vaya lindo. Entonces, cuando yo termino la tesis de la maestría, a propósito de la investigación que traía, yo tenía todas, todas esas sensaciones, y todos esos afectos cruzados, tenía todas esas preocupaciones, por la vida, por lo que estaba pasando aquí, y, y esa inquietud, por lo que tiene esa literatura de autoayuda, que hace que, que funcione, que opere, y que produce, que transformaciones producen las personas, como, como hace que esas personas se conduzcan de una forma distinta, por ejemplo, con relación a una cosa tan fuerte como es la muerte de un ser querido, que les ayuda a pasar eso, que les ayuda, que ofrecen las prácticas, religiosas, que tienen, si ven todo eso, yo les diré, eso era casi un, era una cosa paranáfora, yo, yo decía preguntas, y voy, me voy encontrando con amigos muy queridos, me crucé casualmente con Marcelo Caruso, en Porto Alegre, estaba ya para la banca de defensa, la tesis de doctorado de Carlos, que estaba terminando su tesis, y que estaba defendiendo su tesis, y yo me encontré con Marcelo Caruso, y entonces él me dice, ah, que te estás presentando al doctorado, le digo, sí, estoy presentando, ¿y qué piensas trabajar? Y tú le digo, no, pues es que mira, yo tengo, yo estoy pensando, y él se queda, y dice, ¿por qué no? ¿por qué no haces de eso? Digamos, tu objeto de estudio, si tú ya tienes ahí una pregunta por la formación, si ya tienes ahí una pregunta, por la transformación que producen ese tipo de discursos, podrías pensarte en trabajar eso, y empezó la bolita rodada, y empezó la bolita rodada, y entonces me voy para internet, y claro, acuérdense que no sirves y venides en los aeropuertos, el lugar privilegiado es ir para la librería, y uno mira, y la mayor parte de los estantes, cuando no son revistas, son libros de autoayuda, son libros de superación, es literatura motivacional, es ese tipo de cosas, todo ese, entonces claro, por todos lados, ¿cómo que eso tenía que ver conmigo? Yo la pregunta no me salió, porque yo un día genialmente, un espíritu bajó y me dio la pregunta, si yo tenía que ver con toda esa vida, con toda esa transformación de la vida que estaba sintiendo, con todas esas angustias personales, y entonces me voy cruzando con una cantidad de literatura, me fui para las librerías de Porto Alegre, me fui para, en ese momento pasé unos días en Sao Paulo, y también me fui a unas librerías en Sao Paulo, una metrópoli, una caté, y las librerías, ni más ni menos, que en Porto Alegre, ni más ni menos que en Bogotá, el maravilloso internáculo, entonces internet me solucionaba lo que no podía hacer en mi país, Panamericana, en librería Alegre, ¿sí? Yo me consultaba y decía, y entonces cuando tuve estos, no sé, cuando tuve estos comerciales, y las ofertas, el libro, 30 millones de libros vendidos, y el tiraje de un libro de lo que nosotros podemos escribir, si llega a 500, y si se vendieran los 500, sería un logro, yo decía, no, unos tirajes sorprendentes, editoriales, en la investigación encontré editoriales creadas, para producir específicamente literatura de esta clase, y lo estoy usando de una manera descarada, el concepto de literatura, por decirlo de alguna forma, porque es la manera como lo nombran, entonces me disculpo con las personas que trabajan en el campo, yo sé, yo sé que eso tiene sus, sus diferencias, lo digo es porque, porque así es calificado, incluso ustedes pueden encontrar en estantes de librerías, literatura de autoayuda, y por ejemplo, yo estaba muy inquieta, porque cuando yo hice una especialización aquí, entonces ahí empecé a rememorar, hice una especialización en el bosque de evaluación educativa, vaya problema, me pusieron a leer Pablo Coelho, decía, no puede ser, Pablo Coelho, hablé con sobrinos, yo hablaba con ellos permanente, estaban leyendo en las clases de religión, de ética, de economía, de ciudadanía, libros sobre administración, libros de Pablo Coelho, estaban escuchando, Deepak Chopra, estaban escuchando una cantidad de cosas que yo decía, miren, eso no solamente es un asunto que está por fuera de la escuela, sino que está atravesando, esa es parte de la atención de la escuela, como todos estos discursos están atravesando, yo decía, pero eso qué significa, o sea, cómo leo eso hoy, y por ahí empezó mi trabajo, mi inquietud, y digamos, el foco de mis preguntas para la presis doctoral, por ahí comencé, yo decía, aquí está pasando algo, eso tiene algo interesante, o sea, más allá de que yo la quiera descalificar, porque les tendría que decir algo, en principio yo decía, no, eso es basura, o sea, cómo no se van a leer, cómo no se van a leer, fucola, pedagogía y la educación, y si se van a leer, Pablo Coelho, decía, eso no puede ser, y entonces cuando yo empecé a mirar eso, yo empecé a preguntar allá, ¿literatura de Antonio? Pablo Coelho me decía, no, Pablo Coelho es literatura, no es literatura de Antonio, empecé, claro, empieza a depurar, empieza a limpiar, porque todo es lo mismo, ¿sí ven? Eso que yo llamaba así, un gran paquete, empecé a depurar, a mirarlo con ojos más, digamos, más claros, empecé a limpiar, y entonces me voy dando cuenta cómo muchos de esos textos, digamos, articulan su fuerza discursiva, porque el autor está ligado a un saber como la economía, como la administración, como la teología, como la filosofía, ¿sí ven? No es que sea, bueno, también hay la señora, a la que se le mueve el hermano, y escribe un libro de literatura, donde expresa, donde enseña, cómo hizo para superar, porque nadie le diría a funcionar muy bien si yo escribiera eso, pero, pero, ustedes van a encontrar literatura que viene de la experiencia de las personas, ¿ustedes se acuerdan de Michael J. Fox? Sí. Bueno, que tiene Alzheimer, que era alcohólico, él escribió un libro que se llama Un optimista incorregible, y el libro es para ayudarle a otras personas que, como él, cayeron en el alcoholismo, y él cuenta toda su historia, ronda, vieron, ustedes van a encontrar, yo no tengo ni siquiera que nombrarles, porque ustedes encuentran un clásico como Bandino, tal vez uno de los primeros libros que se produjeron, entonces ustedes van a encontrar, de hecho, yo no tuve que, les voy a decir una cosa, yo compré cinco libros de autoayuda y trabajé con cien, y que trabajé con cien quiere decir que me llegaban, entonces cuando yo les decía, oiga, estoy mirando cuáles son los libros de autoayuda, siempre, siempre, me decía alguien, miren, este sí funciona, a mí me ha servido, es, es, es óptimo, yo decía, interesante, venga para acá, claro, la cantidad de, de libros que circulan, para mí fue más importante, incluso tomar los libros, no los que yo creía que eran buenos en las librerías, sino los que circulaban, lo que la gente tenía a la mano, lo que, lo que la gente usa, lo que lee, ¿sí ven? y ver, vean, puede parecer, puedo decirlo casi irónico, pero no estoy, no estoy siendo irónico, voy a decir, lo que me parecía sorprendente, es que la gente manifestaba, al entregar el libro, que efectivamente su vida había sido transformada, a partir, y aquí va, aquí va el punto, digamos, en donde yo me quedé, pues me tocaba limitar, ¿no? Yo decía, haciendo esos ejercicios, siguiendo lo que enseñan esos ejemplos, yo logré salir, yo logré salir adelante, poniendo el papel, el papelito en el espejo, todas las mañanas levantándome, encontrando un papel que decía, tú eres bella, tú puedes, tú sí, tú, yo decía, tiene una fuerza, tiene una fuerza, y entonces me fui a mirar los libros de literatura, me fui a mirar, ahora ya le voy a quitar el monte de literatura, porque, porque no, yo sé, yo sé que me pueden mirar, pero bueno, me fui a mirar los libros de autoayuda, y hay dos grandes grupos en los libros de autoayuda, un grupo tiene que ver, funcionan como cuentos, digamos como esos cuentos didácticos, donde fábulas, historias, la taza de té que se quiebra, la taza de madera que se ve, ustedes se cuentan historias, entonces, cuenticos que siempre al final dejan una moralera, le enseñan a usted alguna cosa, no son muy explícitos, pero le enseñan, entonces, cuando voy a firmas, se han, para atrás, se me hacían tan parecidos a los, a los, a los poemas, de Siodo, los poemas didácticos de Siodo, que eran, eran apropiaciones, relecturas de Homero, de las, de los poemas épicos de Homero, y él los ponía, en ejemplos y fábulas, para que la gente del común, los usara, y a partir de eso, digamos, hiciera, incorporar una forma de vivir, diferente, a la, a la que traía. Entonces, una línea, muy fuerte, tenía que ver con eso, y con, con esa forma, ¿no? Cuento, con moralera. Y otra línea, muy fuerte, tenía que ver, con ejercicios. y entonces, y así, clarito, saca una hoja, y se ascienda por la mañana, y usted escribe, lo que va a ser todo el día. Y en la noche, usted llega, y revisa, que lo que haya hecho, sea efectivamente, lo que usted, estaba pensando, que iba a ser, y haga una evaluación, y una valoración, de lo que usted hizo. Y si usted siente, que lo que hizo, está mal, y tiene que disculparse, al día siguiente, con alguien, haga, lo primero del día, y así, y van, ejercicios. Haga, todos los días, cinco minutos, de silencio, retírese, concéntrese, en usted mismo, todos los días. Ojalá, y sea a la misma hora. Y entonces, yo empiezo a encontrar, y les diría, ejercicios, por lo menos, y en eso, me ayudó, Pierre, Adó, tiene un texto bellísimo, que compila unas, conferencias, que él dio, sobre los ejercicios, espirituales. Y claro, él da toda una explicación, al comienzo, de por qué, llamarlos espirituales, aunque sabe, que puede connotar, una idea religiosa, es la mejor forma, de llamarlos, porque son ejercicios, cuyo objetivo, es modificar, el modo de vida. Y él se va, y los rastrea, entre los epicuros, entre los, se me dio el otro nombre, los estoicos, gracias, entre los epicuros, y los estoicos, y va mostrando, cómo habría, por lo menos, tres tipos de ejercicios, ejercicios de concentración, ejercicios de entrenamiento, y ejercicios intelectuales, y cómo esas formas de ejercicios, tienen técnicas específicas, según, según, la corriente filosófica, acuérdense, que A2 nos enseña, que la filosofía, en los estoicos, era un modo de vida, no era, una construcción teórica, sino tenía que ver, con las formas de vida, con los modos de existencia, con hacer de la existencia, una obra de arte, y eso se conseguía, a partir de unos ejercicios, y entonces, cada tipo de estos ejercicios, tenía unas técnicas, técnicas de atención, técnicas de memorización, técnicas de meditación, técnicas de lectura, técnicas de escucha, técnicas de escritura, ¿sí ven? Y entonces, empecé yo a armarme, todo un mapa, miren, miren, que si nosotros, nos fuéramos rastreando, Mir ya no lo había dicho, lo que pasa es que, yo no había leído con atención, y es Lotterdick, es Lotterdick, me dejó ahora, sin mucho que decir, porque claro, ser ejercitantes, hacer ejercicios, con nosotros mismos, ha sido una cosa, que nos ha acompañado, por siglos, uno puede rastrear, un hombre ejercitante, un animal ejercitante, dice Nietzsche, uno lo puede rastrear, desde los comienzos, de la humanización, lo que significó, la construcción, del cinismo interior, las formas, de individuación, el empezar, a gobernarse, a sí mismo, y a dirigir, la propia conducta, lo que eso significó, en la historia, del hombre, fue fundamental, y eso no lo enseña Nietzsche, si yo digo, que yo no leí, con atención, cuando leí, y ahora me tocó, volver a leer, porque claro, ahí está, es una domesticación, de eso, y no solo es la domesticación, es la invención, de que hay una cosa aquí, que se llama alma, que se llama espíritu, que se llama sí mismo, ¿sí ven? Que la modernidad nos enseñó, que era un yo psicológico, un yo físico, lo hemos nombrado, en diferentes formas, pero que, su conducción, y su domesticación, ha sido una historia, de larga duración, entonces uno puede rastrear, estas técnicas, hacia atrás, y aquí va, digamos, no quiere decir, aquí va, la otra parte de la tesis, no quiere decir, ah, no, entonces las técnicas, han existido siempre, y son la misma cosa, allá que acá, ahí, nuevamente, es un asunto de perspectiva, nuevamente, es un asunto de mirar, en ese momento, y por eso mi trabajo, tuvo que ver con ir a mirar, qué era lo que pasaba, ahí, para qué servían, esos ejercicios, cuál era el propósito, el fin, el telos, en el cual se articulaban, esos ejercicios, por qué aparecen ahí, tuvo que ver mucho, con la forma de vida ciudad, con ese esquema práctico, de la ciudad, de cómo vivir con otro, con otros, si ven, tuvo mucho que ver con eso, tuvo mucho que ver, con todo lo que significó, para los griegos, y para, digamos que para estos primeros grupos, humanos, humanos, domesticarse, para vivir con otros, y cumplir unos propósitos, una, una manera de estar en el mundo, y eso tiene que ver con otra cosa hoy, no es, no, no es que siempre han existido, y entonces la historia, me lo va a demostrar, que allá estaban, y aquí están, sino que, el ser ejercitante, el sujeto ejercitante, está presente, de diferentes maneras, a lo largo del historia, son formas distintas, son técnicas muy parecidas, son ejercicios muy parecidos, pero al funcionar, y a operar, en telos diferentes, en formas de pensamiento diferentes, pues son otras prácticas, lo que allá tenía que ver, con un sí mismo, que alcanzara el honor, para la ciudad, en la guerra, como en la ciudad, y ustedes se van, y miran esto, en los textos de los griegos, es una cosa distinta, hoy tiene que ver con otra cosa, hoy tiene que ver, con aprender a conducirse a sí mismo, y gobernarse, y funciona ese autogobierno, para otras cosas, no hay nada, que le funcione más, a un dispositivo de gobierno, donde liberarte un sujeto, funcional, a ese dispositivo, sujetos que se autogobiernen, y se dirijan solitos, que no necesiten de nadie, para que los esté controlando, el empresario de sí mismo, nosotros que vamos atrás, de la formación, y de la educación, que necesitamos, que demandamos, y exigimos formación, de la educación, porque de eso depende, nuestras capacidades, nuestras cualidades, y nuestras habilidades, y podemos vendernos, y podemos hacer parte, del sistema de mercado laboral, porque entonces, si ven, eso que ayer era una cosa, hoy es otra cosa, hoy opera, dentro de una racionalidad diferente, y un poco, mi trabajo, y ya creo que con esto, los debo descansar, un poco mi trabajo, consistió en mostrar, en rastrear, la procedencia, de esas técnicas, de conducción, de ir a mirar, donde aparecen, como aparecen, y como se articulan, en diferentes momentos, de la historia, a cosas diferentes, y como hoy, están funcionando, y operando, como prácticas formativas, que superan, los límites, de la escuela, que nos ayudan, a vivir, de un modo, distinto, y que nos ayudan, a gestionarlos, como capitales humanos, y no un capital, acumulado, ojo, no se trata de un capital, de un sujeto, que se llena de cosas, miren que, miren que hasta el mismo concepto, de capital humano, que introdujera, Schultz, en su documento, creo que era, del instituto Ford, en el 63, esa idea, de capital humano, de las habilidades, de las destrezas, ese sujeto, que acumula habilidades, y destrezas, para irse, tornando más competente, y más competitivo, hoy, es un sujeto, que antes que acumular, capacidades, destrezas, lo que tiene, es que aprender, a moverse, ser flexible, saber incluso, abandonar ciertas capacidades, y destrezas, para irse adaptando, es un sujeto, de la flexibilidad, es un sujeto, de la competitividad, es un sujeto, que no es tanto, lleno de habilidades, sino hábil, para tener, las habilidades necesarias, a la hora, que se requiere, entonces, incluso el mismo, la misma noción, de capital, humano, se ha modificado, cuando uno, cuando uno, se trae esa noción, uno se da cuenta, que aparece, articulada, unas formas, ¿sí ves? a unas formas, de pensar, a la idea de, por ejemplo, un profesional, que se forma, que hace carrera, que entra a un trabajo, que se va a pensionar, a unos profesionales, como tal vez, somos nosotros, tal vez, creo que yo soy, que no tenemos trabajo, un firmo, que andamos por ahí, haciendo doctorado, maestría, de cómo, cómo aumentamos eso, ese currículo, que nos hace, nos hace ser nosotros mismos, un capital, que se mueve, socialmente, entonces, la última parte, de mi tesis, les diría, es el último capítulo, no lo he escrito, esto que les estoy contando, tiene que ver, con ese análisis, tiene que ver, con las formas, de gobierno, contemporáneos, con todo lo que es promovido, por esos discursos, de autoayuda, con cómo, eso que está promovido, que yo analice, los discursos de autoayuda, también están, también aparecen, en los discursos oficiales, de educación, en los discursos, de la política, que nos hablan, de sujetos competentes, de sujetos, que aprenden a hacer, a estar, aprenden a aprender, o sea, ya no es solo necesario aprender, sino hay que aprender a aprender, o sea, todo el tiempo están, esos aprendices vitalicios, uno es un aprendiz vitalicio, ya no es suficiente, ya hay una discusión, muy hermosa y con eso cierro, sobre el postdoctoral, y entonces, una de las cosas, es que hay unos que se llaman, se dicen a sí mismos, para ponerse, digamos, un bote mejor, ellos son, postdoctores, y eso no existe, o sea, digamos que eso es ahora, ahora que la persona, que termina el doctorado, se va y hace una, una investigación, de seis meses, un año, y vuelve, y eso la hace con un doctor, de otro país, y entonces, llaman eso postdoctorado, pero entonces, para que el currículo, quede más bonito, el lates, queda más bonito, si yo digo, yo soy postdoctor, no sé, pero por lo menos, hasta donde sea académicamente, solo llegamos a doctores, bueno, todo eso para contarles, un poco entonces, les esperaba haber dado cuenta, de lo que esperaban, esperaban de la, de la conversa, para contarles un poco, de mi trayectoria, para decirles, dónde está, en qué punto está, mi investigación, y para agradecerles, profundamente, por el escenario, por la posibilidad, por sus sonidos, muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.